Como parte del programa Experiencias Transformadoras y en el marco del Día Internacional de la Mujer, hoy te presentamos en esta cápsula a seis maestras que han sido parte fundamental en la formación continua de los docentes mexiquenses. Acompáñame a conocerlas. Doctora Blanca Rosa Sánchez Bárcelas, Coordinadora General del Centro de Maestros, Toluca II, Mujer apasionada por su trabajo, con la responsabilidad de coordinar el Centro de Maestros Toluca II académica y administrativamente, con la finalidad de brindar la mejor atención a los docentes y que al participar en los procesos de formación continua, obtengan los elementos, conocimientos, actitudes y habilidades para resignificar su práctica docente. Maestra María Luisa Olivares Acosta, Coordinadora Académica del Centro de Maestros Los Reyes La Paz. Responsable de planificar las programaciones de las acciones formativas dirigidas a las figuras educativas de educación básica. Llevar seguimientos de los asesores académicos respecto a las acciones formativas que desarrollan. Revisión de los materiales pedagógicos de los asesores académicos para ser impartidos en las distintas acciones formativas que se imparten a distancia, mixta y presencialmente, elaboración y ejecución de proyectos inherentes a los procesos académicos que se desarrollan con la Subdirección Regional de Educación Básica Nezahualcóyotl. Maestra Heidi Carolina Alcántara Monroy, Coordinadora General del Centro de Maestros de Gilotepec. A lo largo de mi devenir en el sistema educativo me he dado cuenta que la mujer es pieza importante para el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes, ya que actualmente el quehacer educativo no solo se centra en la memorización y aplicación de los saberes sino del análisis. La reflexión y la crítica es lo que hoy las mujeres tendríamos que aportar. El Centro de Maestros de Gilotepec en colaboración con la Subdirección Regional de Educación Básica buscan alternativas que permitan a los docentes ejercer su derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización de excelencia, con un enfoque humanista, con ética y democracia para lograr la transformación, la cual es sin duda indispensable para las y los maestros de la región. Maestra María Teresa Sánchez Tlaltempa, Coordinadora Académica del Centro de Maestros Otsolotepec. Soy una persona proactiva y responsable, procuro un ambiente laboral basado en buenas relaciones interpersonales. Tengo la mejor disposición para la realización de las actividades que me son encomendadas. Me encanta el trabajo colaborativo y vivo en un proceso de constante actualización. Busco espacios desafiantes donde pueda continuar aprendiendo. Maestra Laura Peña Moreno, Asesora Académica en el Centro de Maestros de Santiago Tianguistenco. En este espacio, quiero compartir la enorme satisfacción que me causa mi labor cotidiana. Tengo la oportunidad de conocer a grandes personas y excelentes profesionistas. Aprender con ellas y ellos sobre este gran reto llamado educación. Compartir espacios académicos con mis compañeras y compañeros docentes me permite crecer como ser humano. Gracias por confiar en mí. Maestra María Luisa Vilchis Martínez. Coordinadora General del Centro de Maestros. Atla Comulco. Ser mujer, ser coordinadora general del Centro de Maestros de Atla Comulco implica amor, responsabilidad y compromiso hacia mi trabajo, es sumar voluntades para el logro de la meta de formación continua. En que radica mi quehacer diario, en promover y fortalecer académicamente al docente mediante acciones e intervenciones formativas, para reflexionar su práctica educativa a través del diálogo, la deliberación y la toma de decisiones. Es el Consejo Técnico Escolar y el trabajo con los docentes, donde reconozco con mayor ímpetu el espíritu de servicio hacia los demás, la labor implica leer, organizar, ejecutar, dar seguimiento, construir y gestionar la participación y desarrollo en diferentes programas y proyectos que dan vida al Centro de Maestros. Digno de alabar, es el trabajo realizado por toda mujer, reconozco el apoyo y hacer, de mis compañeros docentes que conformamos el Centro de Maestros de Atla Comulco. Subdirección de Formación Continua Gobierno del Estado de México